El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y los problemas que confrontan en todo el mundo, como la discriminación y la violencia. Bajo el lema, con ellas, una generación de niñas preparadas, este día marca el comienzo de un año en el que se debe conseguir invertir en las necesidades y oportunidades más apremiantes de las niñas, para que adquieran los conocimientos necesarios para ingresar en el mercado laboral. Las niñas desempeñan diversos papeles en la sociedad, la economía y el hogar. Alrededor de 1.100 millones de niñas forman parte de una generación preparada para asumir el futuro. Por tanto, su progreso también lo es para sus familias, comunidades, las naciones y el mundo. No obstante, solo dos tercios de los países desarrollados han logrado la equidad de género en la educación primaria. En México, dos de cada 100 niñas de 6 a 11 años no asisten a la escuela. El derecho a la educación se reforzó gracias a que desde el año 2002, la educación preescolar es obligatoria. Sin embargo, según datos de la Encuesta Intercensal 2015, indican que el 63.3% de las niñas de 3 a 5 años de edad cuentan con algún grado preescolar, por lo que 1.146.359 niñas no gozan de este derecho, repercutiendo en su aprendizaje y en sus subsecuentes niveles escolares. De acuerdo con el mismo estudio, en el país existen 19.4 millones de niñas y adolescentes menores de 18 años. A pesar de la demanda de aspirantes calificados, tan solo una cuarta parte de la juventud, en su mayoría mujeres, tienen un trabajo, está estudiando o cursando alguna actividad de formación. Mil millones de jóvenes, 600 de los cuales son niñas adolescentes, entrarán en el mercado laboral en la próxima década. Con información de Montserrat Ornelas, Notimex.